Como supongo que ya sabréis, porque los contraescuchas sois muy, pero que muy listos, Albise está en problemas. Está en problemas desde hace unos días porque le está investigando la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y diréis, ¿por qué la del Tribunal Supremo y no la del 41 de Madrid, como a Begoña Gómez? Bueno, pues porque es aforado, es eurodiputado y, por lo tanto, tiene una protección para que un tribunal ordinario no pueda llevar sus casos. Tiene que ser el Tribunal Supremo. Pueden, evidentemente, juzgarle. Esto no es significa estar aforado, no significa ser impune. Pero bueno, que se ha visto en problemas porque le ha denunciado a la Fiscalía del Tribunal Supremo un antiguo socio, un antiguo amigo. Lo de socio y amigo lo deduzco por los mensajes que ha aportado la investigación. Esto que veis aquí lo tenéis en el mundo, pero en cualquier periódico hay información al respecto. Bien, vamos a tratar dos temas sobre esto y sobre el tema principal que los lleva Manuel Marraco y Paloma Matellano del Mundo. Bueno, este en concreto lo lleva Paloma Matellano, pero que está muy bien y que además os van a dejar la cosa clara de que es exactamente lo que ha pasado con Albise, porque hay mucha información cruzada por ahí. Ya sabéis que este hombre despierta odios y despierta amores. Ahí es muy difícil encontrar a alguien que lo tome de manera desapasionada. Bueno, pues ya lo habéis encontrado. Yo a Albise le tomo de manera desapasionada. No os lo voy a decir sinceramente ni me va ni me viene, ni me cae mal ni me cae bien. Pues es un tipo que ha aparecido en unas circunstancias muy particulares de la política. Ya lo comenté con Rubén Arranza aquí. Hay cosas de él que me gustan y otras que no me gustan. En fin, pues como con cualquier otra persona. Es un producto, nunca mejor dicho, de nuestra época. Albise hace 10 años hubiera sido difícil. Hace 8 también. Bueno, hace 3 ya hubiera sido complicado. Pero bueno, no vamos a entrar en si nos gusta o no nos gusta Albise, que eso es secundario. No sé si alguno de vosotros le habrá votado. Si le habéis votado, pues fenomenal. Yo no tengo absolutamente nada contra los que han votado Albise. Ya en su momento, en aquel programa que hice con Rubén, lo dijimos claro y lo quisimos dejar claro desde el principio. Nuestro máximo respeto al voto de todo el mundo. Solo faltaba. Pero podría ser, podría ser que se encontrase con problemas judiciales serios. Porque de lo que le acusan es serio, que es financiación ilegal. Esto puede terminar incluso, no lo sé, pero incluso en la cárcel. Bien, Albise prometió a sus fieles que no tenía más relación con el denunciante del día que presentaba decenas de pruebas. Bueno, aquí nos lo cuenta un poco Marraco. A las 6 de la tarde del pasado jueves 19 de septiembre, Albise Pérez desmintió las informaciones que le vinculaban con Madeira Invest Club. El negocio que presuntamente habría proporcionado ilegalmente 100.000 euros al eurodiputado. Tú no puedes anualmente donar a un partido político más de 50.000 euros. Así que aquí ya nos encontraríamos con un problema serio. Un delito. Primer delito. Al eurodiputado con un mensaje en su canal de Telegram que aglutina a más de 700.000 seguidores. Aseguró entonces que su nexo con esta plataforma de criptomonedas se ceñía a haber participado en uno de sus eventos. Que efectivamente, en el mes de abril, participó en uno de sus eventos. En el Lipodoro de Madrid concretamente. En el de la zarzuela. Sin embargo, mientras el eurodiputado garantizaba a su comunidad que no existe mayor relación que esa, esto es textual, el responsable de Madeira Invest denunciaba el vicepérez adjuntando documentación que demostraba que el contacto entre ambos era fluido, recurrente y de confianza. Con esto, la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está forado, naturalmente, como os contaba, investigará ahora si el eurodiputado financió ilegalmente a través de este chiringuito su campaña para las elecciones europeas. Tras varios días de información sobre el presunto vínculo entre el líder de Se acabó la fiesta, que como esto prospere, sí que se acaba la fiesta, por menos su fiesta, y el Madeira Invest Club, el encargado del negocio de criptomonedas, Álvaro Romillo, decidió ponerse en contacto con la Fiscalía General para dar cuenta de su actividad y de la relación con el vicepérez. El eurodiputado llevaba una semana desmintiendo que se acabó la fiesta, se hubiera financiado a través de esta plataforma negando que existiera relación entre ambos. Y Romillo acudió a la Fiscalía para demostrar lo contrario, aportando el cruce de mensajes entre uno y el otro. Mensajes de WhatsApp, se entiende. Bueno, aquí tenéis la captura de uno, que se ve que está o escaneada o fotocopiada, porque, vamos, que el soporte, más que una pantalla, es el papel, se nota en ese grano. Y lo podéis leer, lo estáis viendo, vamos. ¡Qué bueno! Pero va demasiado lento, el tiempo me come para los pagos de campaña, esto es lo que está diciendo el vice. Me acaban de filtrar que seguimos subiendo. Si quieres hacerme un paper de defensa de medidas en cripto, etc., no dudes en decirme. Esta conversación tuvo lugar el 26 de mayo. Al día siguiente, le contesta Álvaro Romillo y le dice, ha estado repasando y si te parece bien, mañana puedes pasar por el Sentinel a por 100k, 100k, 100.000 euros. Es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para que muevas el Sentinel. Si puedes, aprovecha para grabarte un vídeo en la puerta o algo así, en el que hables algo sobre el Sentinel, así empieza a conocerlo tu comunidad. Confírmame si te parece bien y hablo con Dani para que él te lo gestione mañana. Yo estoy en RD, se entiende en República Dominicana, así que cuando hable con él será mediodía allí, así que sería perfecto para la tarde. Lo que le contesta al vice es 100%, después me posibilitas una parte urgente de la tal, ahora lo continuamos. Bueno, según al eurodiputado, es decir, al vice, su relación con el chiringuito financiero, así lo calificó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, es descriptivo, no valorativo, se reduce a una presencia en un evento el pasado 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela, en el que Alvise Pérez intervino como ponente. Pero después de aquello, el influencer ofreció a Romillo colaborar en distintos proyectos hasta en 11 ocasiones. Abrid comillas, tu discurso es absolutamente idéntico al mío y por eso quiero apoyarte, eso le dijo Romillo a Alvise. Le sugirió el 9 de abril y ya en mayo le mencionó que si lograba entrar en el Parlamento Europeo, organizarían charlas conjuntas, textual de nuevo, para hacer lobby masivo sobre las criptomonedas. Se me ocurren mil cosas. Podemos hacer cosas enormes juntos, volvió a insinuar en las semanas siguientes. Además, la documentación aportada en la denuncia refleja que ambos mantuvieron una conversación telefónica para que Romillo asesorara a Alvise para crear monedero virtual y para recibir donaciones. El denunciante precisa que este entregó 100.000 euros en efectivo al líder que se acabó la fiesta el pasado 27 de mayo. Las elecciones fueron 10 días más tarde, vamos. Lo hizo a través de Sentinel, un negocio de intercambio de criptomonedas y efectivo entre particulares que garantiza que estas operaciones no quedan registradas ni están fiscalizadas. Alvise Pérez había transmitido a Romillo que necesitaba fondos, y esto es textual de nuevo, que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. Segundo delito. El primero y ahora el segundo. El primero son 100.000 euros, no puedes donar más de 50.000 al año, y el segundo es que tiene, en el caso de un partido político, tiene que estar todo debidamente claro para que te pueda fiscalizar al Tribunal de Cuentas. Y celebró que le entregara la financiación en metálico porque en cash, y esto es textual, es irrastreable. Efectivamente. Esto es una verdad como un templo, en cash es irrastreable. Así, el oído un eurodiputado creía que, mediante los métodos que ofrecía este chiringuito, podía esquivar, entre comillas de nuevo, textual, la problemática de la persecución estatal. Bueno, más que estatal legal en este caso. El delito de financiación ilegal que ahora investiga la Fiscalía del Supremo, y que conlleva prisión, procede de que, en sus conversaciones con Romillo, Alvise Pérez apuntó que los fondos que iba a recaudar gracias a él posibilitarían, textual, una parte urgente de la campaña. Es decir, no es un rebalo que le hace, no es un pago por dar la conferencia, que ya sería un mineral, 100.000 euros, pero bueno. Sino una parte urgente de la campaña. Es, de nuevo, textual de estos mensajes. Como voy a renunciar, textual también, al 100% de mi sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política. Es decir, se está reconociendo para qué quiere el dinero. Repitió el 22 de mayo, en vísperas de que comenzara la campaña electoral para los comicios europeos. Y el 26 de mayo, un día antes de recibir los 100.000 euros, le insistió en que le urgían fondos, textual otra vez, para la campaña. Dos puntos. Digital, físico, audiovisual, propaganda, logística, etc. Aquí tenéis la continuación de la conversación que hemos visto antes. Nos habíamos quedado aquí, 100%. ¿Me posibilitas una parte urgente de la campaña? Mil gracias, tío. Lo ideal sería hacer un vídeo del paso a paso. Aunque el paso a paso con mis cámaras y guionizado mejor tras el 9 de julio, el junio que fue cuando se celebraron las elecciones, fuera de la campaña electoral. Y hoy un vídeo sobre Sentinel como concepto general para que os busquen en redes e internet. Ok, dice el otro. Hablo con Dani para que pases hoy a las 16 horas. Si te va bien por allí. Hecho 16, estoy ahí. Ya me han dicho que todo ok. Todo ok. 100.000, gracias, Luis. El 3 entonces no puedes grabar. En plena campaña electoral sería muy visible. Hasta ahí llega la conversación, por lo menos lo que nos ha facilitado el periódico. En la última semana, el vicepreso ha calificado de bulo e injuria cualquier información que le vinculara con Madeira Invest. Sin embargo, 50 páginas de chats con Romillo confirman lo contrario. El eurodiputado llegó incluso a dirigirse al responsable de la plataforma de criptomonedas para expresarle su confianza y en varias ocasiones le agradeció sus contribuciones a la campaña. Eso sí, después del verano. Las conversaciones se ciñeron a comentar las informaciones que fueron apareciendo en la prensa. Hasta el 13 de septiembre, después para protegerse, el vice convirtió el confío en ti en un no existe mayor relación que esa. En paralelo a la denuncia contra el eurodiputado, una plataforma de afectados por la paralización de las actividades de Madeira Invest presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por estafa contra su responsable, es decir, contra Romillo. Ayer se amplió con la solicitud de imputar también a Albice Pérez y enviar el caso al Supremo. Bueno, como veis los problemas son serios los que puede llegar a tener. Evidentemente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, por más que hayamos visto esos chats que son muy gráficos al respecto. Bien, ¿qué tenemos aquí? La siguiente. Albice llama ahora presunto estafador a su socio y le acusa de venderle a la fiscalía para evitar la cárcel. El eurodiputado dice que aceptó los 100.000 euros, comillas, como autónomo y en concepto de pago de servicios sin factura. A ver, los autónomos, y yo soy autónomo y sé de lo que me digo, yo no puedo, yo puedo hacer cualquier tipo de negocio, evidentemente. Puedo prestar cualquier tipo de servicio. Bueno, lo suyo es que me ciña los que esto, yo estoy a alto como autónomo, pero puedo en principio dedicarme a reparar cañerías, pero vamos, que si facturo algo pues son artículos que escribo y conferencias que doy y cosas así, pero vamos, por poder puedo facturar. Lo que no puede hacer el tipo que me ha contratado es pagarme más de 1.000 euros en efectivo. Esa es la razón por la que, evidentemente, a mí nadie me paga 1.000 euros por una charla. Por desgracia es mucho menos. Pero si, qué sé yo, me pagasen 1.500 euros, si yo fuese un tío importantísimo, me pagasen o 3.000 o 15.000, qué sé yo, como la gente fina que cobra muchísimo, o los expresidentes. Bueno, yo no podría, aunque el tipo lo estuviera en la mano, yo no podría, legalmente, podría recibir ese dinero en metálico. Me lo tendría que hacer vía transferencia, en el que hubiese una factura de por medio, y quedase desglosado el IVA, etcétera, y yo esa factura la tuviese que declarar a Hacienda. A mí me parece mal que exista esto, pero es así. Entonces, yo puedo criticar la ley, de hecho la critico, pero la cumplo. Solo faltaba, claro. La ley es ser una democracia, toda ley es criticable, incluida la ley de leyes, que es la Constitución, pero tienes que cumplirla, entre tanto. Nada más. Es decir, no te exime del cumplimiento de la ley, ni su desconocimiento, ni el desacuerdo que estés con ella. Tienes que cumplirla mientras estés en la jurisdicción de esa ley. Bien, hace dos semanas, el vicepérez negaba haber recibido fondos de Madeira Invest Club. Hace una, desmentía tener relación con este chiringuito financiero o con su responsable, Álvaro Ramillo. Pero hoy, después de que le denunciase ante la Fiscalía y probase que ambas cosas eran ciertas, el eurodiputado reconoce que este negocio le proporcionó 100.000 euros y que los aceptó como autónomo y en concepto de pago de servicios sin factura. Al vicepérez, que accedió al Parlamento de Bruselas gracias a los más de 800.000 votantes que confiaron en su discurso contra la corrupción y la partidocracia, justifica ahora haber recibido esos fondos en metálico porque aboga por una, y esto es textual, guerra de la libertad fiscal contra el Estado-Nación que quiere prohibir el efectivo. De acuerdo, al vice, estoy 100% de acuerdo. Contra el Estado-Nación siempre a favor de bajar impuestos sobre que desaparezcan, pero mientras existan las leyes, todos tenemos que cumplirlas. Aunque las leyes nos repugnen, pero tenemos que cumplirlas. Es así. Luego, aprovechando que es eurodiputado, pues tiene más posibilidades de luchar contra ese tipo de leyes mucho mayores que el ciudadano común. Evidentemente no es lo mismo tener un escaño en Bruselas o en Madrid y poder pelearte contra este tipo de cosas que ser un fontanero, que se yo, que está hasta las narices y que, más allá de quejarse en Twitter, más no puede hacer. Entre tanto, ambos, un diputado y un fontanero, tienen que cumplir con la ley. Por más que estén en contra de ella. Insisto en este punto porque es que es importante. Porque sobre esta misma idea de que yo no reconozco tal ley y por lo tanto puedo librarla, se cuelan un montón de... Bueno, los propios terroristas suelen decirnos que nosotros no reconocemos esa ley y por lo tanto, pues tranquilamente nos la saltamos. O los independentistas, como no reconocemos la legislación del Estado español, pues nos la podemos saltar y nos pisoteamos esas leyes. No, mientras estéis dentro del Estado español tenéis que cumplir las leyes. Otra cosa es cuando estéis fuera que ya tendréis vuestra propia legislación. No por nada, sino porque en el caso de que, en el caso de los independentistas catalanes, mañana se independicen o pasado mañana y tengan su propia legislación, pueden llegar sus opositores a decir, no, no, es que no reconocemos el orden legal de la nueva república y por lo tanto nos lo vamos a saltar. Seguro que con ellos no son tan... con sus propios rebeldes no se muestran tan partidarios de reconocer la... de reconocerles la legitimidad para saltarse la ley. Pero bueno, eso es lo que él dice, lo que lo que es de nuevo son textuales, así que no me estoy inventando nada ni interpretándolo. Eso es lo que la manera en la que se ha defendido al vice. Es una afirmación que dice, ya utilizó en el acto organizado por Madeira Invest Club y Sentinel, negocio a través del que se le proporcionaron los fondos y que hasta ayer aseguraba que era su única relación con este asunto. De esta forma, Álvaro Romillo, el que fuera su socio y al que al vice Pérez pidió fondos para posibilitar una parte urgente de la campaña, esto lo hemos visto antes, es ahora un presunto estafador a juicio del líder de Se acabó la fiesta. Así se lo ha trasladado este jueves a los más de 700.000 seguidores que acumula en la red social Telegram. Unas acusaciones que vierte después de conocer que este delató al urodiputado y facilitó que la Fiscalía del Tribunal Supremo lo investigue por financiación ilegal. Romillo, que cerró Madeira Invest Club a raíz de las informaciones de su vínculo con el vice Pérez, está denunciado en la audiencia nacional por estafa y el pasado 19 de septiembre acudió a la Fiscalía General del Estado para ofrecer su entera colaboración textual con la justicia. Entregó pantallazos de sus conversaciones con el eurodiputado que demuestran, en contra de lo que aseguraba el líder de Se acabó la fiesta, que mantenían un contacto frecuente y que al vice Pérez le pidió en varias ocasiones que le ayudara a cubrir los gastos de su campaña electoral. Lo hemos visto antes, digital, físico, audiovisual, propaganda, logística. El eurodiputado ha relacionado las informaciones cargando contra su exocio y acusándole de pactar con la Fiscalía para evitar que se le solicite prisión preventiva por fraude. Romilla lo habría negociado, según al vice Pérez, a cambio de demostrar ante el Ministerio Público que aportó fondos para ayudar con el proyecto de Se acabó la fiesta. Con poco margen de actuación tras la revelación de esas conversaciones y ante las críticas que están surgiendo en su propia comunidad, al vice Pérez pretende ahora justificar que se financió ilegalmente porque su campaña electoral estaba bloqueada por los bancos. No, bloqueada, que no le dejaban dinero, vamos, se entiende, es que bloqueada. Yo seguramente me monto un partido, voy al Banco de Santander y me dicen que no, que una aventura semejante no me la financian. Es lo que le pasó en origen a Podemos, el primer Podemos, aquel del año 2014, pues que directamente no fueron ni a los bancos. Sabían que les iban a decir que no, que les iban a pedir unos, a conceder unos préstamos con unos intereses altísimos. Así que ellos fueron por los famosos microcréditos aquellos, recordar, que insistían, hacían campañas continuas. Cuando no tienes manera de acceder a la financiación bancaria, pues encuentras mecenas o encuentras gente que esté dispuesta con pequeñas cantidades a apoyarte. Ambas cosas son perfectamente legítimas, ojo, y está muy bien. De hecho, ojalá la política se financiase no con cargo a los presupuestos generales del Estado, sino a los donantes como sucede en Estados Unidos. Bien, así el líder de Sacaba la fiesta asegura que aquellos fondos de Madeira Invest eran un pago por unos servicios que él habría proporcionado en el ejercicio de su actividad como autónomo. Se entiende, supongo, la conferencia o esa charla que dio en abril, creo que el 6 de abril, en el hipódroma de la zarzuela de Madrid. Una conferencia muy bien pagada, todo hay que decirlo, pero bueno, caray, es el vicepérez. Perdón. La ley antifraude, aprobada en 2021, fija lo que yo os he comentado ahora, que ningún trabajador por cuenta propia puede pagar ni recibir dinero en metálico por un valor superior a los 1.000 euros. 1.000 euros. Es decir, que si te tienen que pagar 3.000, ya no te los pueden dar en metálico. Pero el vicepérez, según he informado el mismo, cobró 100.000 euros sin factura de ese chiringuito financiero. El eurodiputado no reconoce que aquellos fondos fueran destinados a financiar su campaña electoral. Así que se lo dieron por un vale. Cierto. Me salté la ley antifraude porque recibí 100.000 pavos como autónomo, ni factura ni gaitas, pero no ha sido de financiación ilegal de partidos, porque esto fue lo que está tratando, con esto está tratando de defenderse. Sino que lo hice porque, bueno, yo doy conferencias, las cobro bastante caras y la gente está dispuesta a pagarlas. Pero es que eso se contradice con los mensajes, las notas de WhatsApp que hemos visto antes. No sé si os habéis fijado. Vamos, que os lo echan para atrás y podéis verlo. Es decir, que cuando le pide los 100.000 euros o le pide ayuda, dinero en una palabra, la otra le dice, venga, pásate por Sentinel y recoges 100.000 euritos. Y lo le dice, ah, muy bien, porque esto es lo más urgente de la campaña. Aquí tenemos otro problema añadido. En el caso, es decir, y parece todo claro, evidente por los mensajes, que efectivamente era para la campaña, pues que aquí hay el delito que veíamos al principio. La ley sobre financiación de los partidos establece que nadie puede donar más de 50.000 euros anuales a una formación política. Pero el responsable de Madera Invest entregó al líder de Seacabó la Fiesta 100.000. Alvise Pérez ha apuntado que la fiscalía le investiga por utilizar ese dinero para, textual, regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos o imprimir las 2 millones de papeletas que repartió por todo el país, enumerando así algunas de sus acciones más populares y cuestionando que éstas se puedan considerar gastos electorales. Bueno, no lo sé, yo me he limitado a constatar hechos, los que aparecen publicados en prensa, lo hemos visto en el mundo y, en fin, podemos ir a cualquier otro periódico y nos encontraríamos con, bueno, pues con un panorama similar. Yo no es algo, a ver, esto de Alvise que haya seguido mucho, si os digo la verdad. Durante la campaña recuerdo que me preguntabais que os, ¿qué te parece lo de si acabó la fiesta? Yo pensé que no iba a sacar ningún escaño. Pensé que era, pues, la típica cosa que sucede en todas las elecciones, que aparecen candidatos un poco extravagantes y luego vi cuando formigón saliendo las encuestas que era posible. Ahí es cuando ya empecé a fijarme y luego, efectivamente, sacó tres escaños para el Parlamento Europeo, casi un millón de votos. Esto ya lo tratamos en la Contra Crónica con Rubén Arranz y, bueno, desde entonces no es mucho tampoco lo que ha dado que hablar, creo que organizó el sorteo de su sueldo. Este verano estaba yo en Inglaterra y lo veía en el periódico, pero que el movimiento que le rodea, si solo miramos en telegramas que son 700.000 personas, más de 700.000 personas, es mucha gente, bueno, pues este se ha mantenido bastante fiel y leal a él. Lo que no sé es si después de estas revelaciones seguirán siendo fieles y leales a él. Por lo que he podido ver en las redes sociales a lo largo de la mañana, muchos de los que le siguen están tratando de hacer ver que sí, que esto es posible, que es cierto, que son pruebas de cargo, ¿no? Solo esas charlas, más luego los cambios de opinión de Alvise en función de Iván de un día u otro, ¿no? Es decir, cuando estaba diciendo no, no, no tenía nada que ver con él, era una relación muy... de una charla que di, de pronto empiezan a sacar whatsapps y más whatsapps, es decir, que le desautorizaba con las mismas pruebas. Estaban diciendo que sí, que bueno, que es evidente, pero que al lado de la corrupción, del PP, del PSOE y del Sur Sur Corda, pues no es nada, que aquí todos están corruptos. Ya, pero precisamente Alvise venía esto, venía a limpiar, venía a acabar con la corrupción, con la desfachatez y con todo esto. Caray, es muy poco tiempo. Es decir, en su primera campaña electoral. ¿Cuánto lleva de eurodiputado? ¿Cuándo tomó posesión del acta de eurodiputado? ¿Junio? ¿Puede ser? ¿Finales? ¿Principios de julio? No lo sé. Julio, agosto y lo que llevamos de septiembre, que son tres meses, y a los tres meses tiene un escándalo, que ojo, esto podría ser jodido. Bueno, habéis visto los delitos o los presuntos delitos que habría cometido, el de cobrar la ley antifraude por cobrar ese dinero en efectivo, lo de autónomo por cobrar más de mil euros de una tacada y sobre todo la financiación, que es de todos el delito más grave. En fin, vamos a ver por dónde discurre esta cosa, pero me temo que de los muchos juicios que ha tenido el vice a lo largo de los últimos años, este puede ser el más complicado que tenga. Es una cosa bastante seria. Es decir, esto le va a costar, con la cantidad de pruebas que ha puesto el otro por delante, le va a costar bastante defenderse. Respecto a la derivada de la que habla aquí el titular, llama ahora a presunto estafador a su socio, le acusa de venderle a la fiscalía para evitar la cárcel, bien, eso es una posibilidad. Que el otro le hayan puesto, que le han puesto, de hecho, una denuncia en la Audiencia Nacional y que el otro viese una manera de colaborar con la justicia denunciando, entre otros, al vicepérez. Ya está. Por ahora, no sé si ha denunciado a nadie más, pero bueno, que es muy posible que esa colaboración, esa entera colaboración que ofrecían, se haya traducido en esto. En fin, ya veremos por dónde va esto, pero os lo digo ya. Tiene mala pinta, pero que muy, muy mala pinta.